La mayoría de las ocasiones suele ser asintomático. Muchas veces el paciente llega a consulta acompañado de su pareja de sueño y me dicen, doctora, que mi pareja no para de roncar y no solamente que no es que ronque, sino que está haciendo apnea y yo así no puedo dormir. Esa es la causa principal de consulta. La siguiente razón por la que viene es porque gracias a las nuevas tecnologías y los relojes digitales se dan cuenta que las aplicaciones le dicen que está teniendo un mal descanso o un sueño no reparador. La tercera ocasión, que suele ser lo más frecuente, es que, como dije, era multidisciplinar y gracias a otras, desde atención primaria o a otras especialidades, diagnostican en una anamnesis este síndrome de amnés del sueño, como puede ser en endocrino, las personas con sobrepeso o obeso, los cardiólogos cuando hay hipertensiones que son refractarias a tratamiento, o neurólogo con cepaleas matutinas que no son migrañosas, que persisten en el tiempo, y el otorrino, pues, con la fisionomía del paciente o las características anatómicas. ¿Cuál es la clínica? Pues la clínica va a depender principalmente de los grados de amnés del sueño. Podemos tener síndrome de amnés del sueño leve, moderado, grave o muy grave. Los leves suelen ser asintomáticos y los muy graves tienen sintomatología muy florida. Y los síntomas van a ser diurnos o nocturnos. Diurnos son aquellos donde predomina la hipersomnolencia diurna. A medida que va pasando el día, va teniendo cada vez más sueño hasta que llegan la hora de comer y ya no pueden con su alma. Más síntomas, cefalea matutina, cansancio, irritabilidad, inapetencia sexual, un montón de cosas. Y dentro de los síntomas nocturnos tenemos los cardinales, que es ronquidos, más apnías, y luego vamos a tener nicturia, que es acudir a orinar por las noches, que muchos de los pacientes varones lo achacan a la próstata y también puede ser, pero puede ser la cinturonía del sueño. Así como despertar es frecuente, sueño no reparador y movimiento de pierna.